Hola, soy Gerardo Umbriego Tapia y estoy como siempre en campaña recorriendo el país muy contento, muy entusiasmado de platicarles las ventajas de Ricardo Anayi del Frente por México hoy desde este lugar es la segunda vez en esta campaña que visito este municipio pero ahora quisimos hacerlo en la parte rural precisamente porque quiero comentar con ustedes algunas de las cosas de la propuesta de campo de Ricardo Anayi del Frente estoy en la colonia agrícola Benito Juárez en el valle de Mexicali de este municipio de Mexicali en Baja California este municipio que ha sido siempre muy productivo, famoso por precisamente el trigo es una zona triguera en este estado y como ustedes lo pueden ver pues también aprovechando pacas para la ganadería en este estado poca ganadería pero de establo, pero muy productiva también y quiero recordarles entonces algunas de las principales propuestas de Ricardo recuerden que el campo, lo que es el sector rural tiene una producción o una producción de exportación una producción que provee al mercado nacional también esa parte fuerte de los productores, de las empresas de campo que producen, que exportan diferentes productos pero también está la parte de campo de supervivencia en el Frente por México tenemos propuestas para los dos hablando de exportación, tenemos ejemplos ya valiosísimos en diferentes ramos de la agricultura y del agropecuario donde ya exportamos, donde ya ponemos productos muy valiosos a esos hay que incentivarlos, hay que contagiar el ánimo productor y exportador que muchos de los estados agropecuarios del país tienen y ahí encontrarán en el Frente por México y en la propuesta de Ricardo un incentivo para agruparse mejor, para impulsar ese agrupamiento y poder colocar productos en el exterior, ese incentivo fiscal inclusive para poder levantar el campo y generar más empleos allá donde más difícil es que es en las zonas rurales de nuestro país y en el campo de supervivencia, los programas sociales enfocados productivamente o sea, cómo poder ayudar al autoempleo en esas regiones cómo poder complementar por ejemplo el ingreso básico universal que va a ser de mucha ayuda dentro de las zonas rurales del país precisamente para garantizar ese ingreso básico que le permita a la gente que vive en el campo tener garantizado un ingreso básico de subsistencia un ingreso básico universal, lo hemos llamado el IBU pero eso va a ayudar también a poder incentivar con esos programas productivos esa propia productividad de la gente que vive en el sector rural de nuestro país cuando hablamos de campo no sólo hablamos de la parte productiva hablamos de las escuelas en el campo, hablamos de la proveeduría de alimentos en el campo hablamos de las casas de salud y asistencia social en el campo la propuesta integral de Ricardo Anaya es sí ver la parte productiva de exportación o del producto nacional, la colocación de producto nacional y del campo de subsistencia pero hablando en general del sector rural, de cómo garantizamos aún con la dispersión que hay en nuestro país en sus localidades cómo garantizamos esa integralidad en el servicio, en el desarrollo de las comunidades rurales del país donde hay un ingrediente además ampliamente indígena también esos 11, 12 millones de personas que se reconocen como indígenas en el país según el INEGI, están también en esas zonas rurales como lo sabemos que por cierto son algunas de las más bellas de la república también, esas zonas esto pues, la propuesta está integrada por ese campo de exportación o de producción nacional ese campo de subsistencia y la propuesta integral para el sector rural que tiene que ver no sólo con la productividad sino como dije calidad en la educación que para eso también Ricardo ya ha hablado del incentivo hacia los maestros para que muchos de los mejores maestros puedan ir a capacitar, educar a esos lugares en dispersión pero también a la calidad de asistencia en términos de salud muchas veces hay niños, niñas que se enferman gravemente por cuestiones que podrían ser solucionadas muy fácilmente en una buena casa de salud de cualquier zona urbana de la república pues tratar de llevar esa calidad hasta allá inclusive tratar de hacer estos centros en donde la dispersión sea combatida con centros equipados para ayudar precisamente a esas comunidades entonces, dicho así muy rápido, la propuesta de Ricardo Anayi del Frente es integral, contempla la producción de exportación y de la capacidad de producir nacionalmente y el campo de subsistencia para que están precisamente en esa situación y puedan tener incentivos diferentes principalmente con programas productivos y por otro lado la integralidad de todo el que vive en el sector rural los servicios, la asistencia, la capacitación, la educación para todos los que viven en el sector rural pues también lo puedes ver siguiendo las redes sociales de Ricardo Anaya ahí están las propuestas del Frente por México y de Ricardo yo desde aquí, desde el Valle de Mexicali de esta muy productiva área del estado de Baja California un estado que nosotros le tenemos mucho cariño en el Frente y particularmente en el PAN porque tiene 30 años dándonos el beneficio de la duda y eso nos compromete, nos compromete mucho más porque se la han jugado con nosotros y ahora con el Frente no le vamos a fallar por eso el primero de julio ve y vota por Ricardo Anaya ve y vota por el Frente te lo recuerdo desde este encantador estado de Baja California y aquí principalmente en la zona rural del Valle de Mexicali nos vemos el primero de julio vota y vota por Ricardo Anaya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!